No, 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 yo en serio Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que ha dejado junto a mi, te ha llevado la ilusión De que un día que fueras solamente para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos Oh, ya no, que no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí Y que algo con mi amor Que hubiera para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mi Oh, para mi Será el pasado sin ti, la vida no es vida, no tiene significado Tú me pidiás, te dime yo por ti, tú sin mí Aunque no lo creas, yo te quiero a ti Dime qué pasó con nuestra bordea en mis brazos Yo te amo y me dejaste el corazón hecho pedazo Yo comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di No ha llenado Y que nunca más volvió Y que nunca más volvió Y que nunca más volvió No volvió Y que nunca más 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 volvió Hoy que un día tú serás solamente para mí Oh, para mí Yo así, oh, para mí Mielo, la mano de fuego, DJ Taz Oh, para mí Sauma Jean Estudio, la máquina del sonido No, no, tú lo sabes No, no, no